muy buena gente hoy estamos acá hablo bueno ahí estamos acá pues en Sonic a partir de un lado de los centros tengo la voz acá pero es que estuviera a casarme maldito primo y se fue a fútbol ahora pero bueno la cosa es que hay una intercesión de Sonic y Spring Simulator no es Classic Sonic como ven ya voy un poquito avanzado ahora ya veo cuánto me gusta voy a entregar a la versión de prueba pero bueno, no sé la cosa es que también hay cosas vendidas como esta bueno, acá aparecen las especies pequeñas pero también podemos ver que hay unas esmeraldas de caos pequeñitas y los de 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 Siempre, eh, pasé tarde. Uy, hay algo que todavía no se sabe. ¿Y por qué hay fragmentos grandes de esmeraldas de caos? ¿Qué más lejos? Eso es mi teoría. ¿Quién lejos estos fragmentos de esmeraldas de caos? ¿Acaso fue Super Sonic? ¿Acaso fue el Dr. Elman? ¿O el propio Sonic que estoy usando ahora, eh? ¿Sonic? Están muy sospechosos hoy. Hay un discurso entre vosotros. Bueno, ya nos fuimos a la Moon. A Moon Sonic. También como volumen peta hay un nuevo chau. El Chau Taze. Pone unos chau con los totens dirigidos en la cara. Pero cuesta luego. ¡Viste, neta! Sí. Que yo tengo ochenta roux. No. Pero esto no cuesta más acá el de ochenta roux. Y vamos a lo peor esto. Los aumentos de esmeraldas de caos pelos también. Bien. Ay. Hola. Los aumentos de esmeraldas de caos pelones. Sonic. ¿Acaso justo vos se oye por esto? Ahí se dan cuenta. Sí. Un poco. No se lo envenen. También hay un huevomapa. TikTok. Sí. Ya se. Y. Te van a decir. Veo marco. Que me han llamado Huggy. Sí. Pero TikTok ya está solo que no se puede entrar. No. Veo mapa de carrera chicos. Esto fue. Esto fue. Esto fue. Ya se. Esto. Yo subo ampliaciones grandes. Y me ayudé a subir esa ampliación. Ya se. Un poco aquí. Toc. Son. Ya porque. Algo va a pasar. Vamos a empezar. Y es el área quinto tan. Y también aquí está al enemigo. Estaba decirnos los grandes debidos. Serías así que ya está mirando. Cuando me acostume un poco este. El enemigo. A tiempo. esteis moreno si esteis mas o menos moreno ya porque esteis que me equivoqué de nombre por favor no me fundan solo me equivoqué de nombre de car acá estaba hola big y pues vaya así y con si muchos pero no se completaron antes mucha suerte porque hoy no completaron en su día de suerte tienen un show de eventos van a poner a ser más o menos por cinco de estos yo no tengo un show de eventos no es una estrellita porque nunca me toca los shows de eventos que no son los más difíciles como para conseguir a nivel 5 ehhm teis teis low eeeh para ser teis low es el show de teis y aparece en teis low y esto se está juntando con solos.exe al menos y si meten un evento de salud como para promocionar la pelicula al menos salud la pelicula 3 o al menos voy a ver la pelicula 4 de sony que es 2020 luchando 5 ya me equivoco aquí en cuchillos craylas si así se tuviera que llamarte el juego cuchillos lighters yo no se entera a lucido y a la madre yo no tengo idea pues mira mejor tampoco es como para tengo ya un show y ven uno de estos teis igual sigo teniendo los days classic está este brillo y si tengo los como esto porque me os compre ocho talos y por qué no me pero acá no se que dice ustedes saben inglés los ingleses reales esto porque yo no se que se habla inglés pero está bien pero yo no hablo inglés hablo español ahora mucho me llamo soy un niño de casa porque me falta mucho y yo más yo tengo más o menos tres de eso me llamo a la canela de uno ya porque quiere ver de nuevo parejito sol me lo vimos seguro en otro pero yo enseño también unas cosas más como jugar solo me enseño un camino yo voy a enseñarnos los caminos capaz porque que si pero son muchos de estos que son y me estoy esperando de un demonel en porque seguramente no se van a meter el tal de aquí o también hablo de una utilización de M.L.H.I.E.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.M. simplemente chicos tengamos el evento de SuperSonic como se esto es una torea mía no hable con los creadores de este juego porque son más o menos mejor clínicos de SOOOOEs igual que él aún Santiago. veis un abrazo Santiago es ¡MEMIRE! ¡santiago! Sienteago no системas a donde habla un santiago y bueno nos dice y ya con según la seco también y así lo vamos a poner la escala de por él y es ésta no tengo aquí para no la tengo de equipar a ver cómo es pues mucho como la foto pero bueno eso es hielo no pero bueno que vamos por teis clásico ya y qué emoción ellos armoniendo a si era verdad no será el moreno no era el clásico y también se está vendiendo el clásico con low ese con el sello es capaz de todos los sabían sigamos jalando a la calerita mentales no me imita de un poquito no este no es el nuevo mapa pero bueno eso ya hay no ti 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 mmm mmm es por este caso no tengo copyright uy si no como es uf y origen de estos chavos y se venden por loboch y tienen 499 loboch lo pueden comprar lo pueden comprar lo pueden comprar hoy tienen 1.249.000 loboch no porque no 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 sé por qué se venden en San Dios mío, ahí está San, eh, Lolo, que no se ha llamado así, él es muy viejo, él es más viejo, es un clásico, esto es, es un clásico, está acá, el clásico, Santiago, el Santiago, bueno, ya dejemos al Santiago en paz, y también es un clásico, también se usaron acá, a ver, esto no es como el pastor de Linguín, vean, la comparación, así capaz que en el estilo de evento de Sonic Spring Simulator, se venga Santiago, no, no se va a venir Santiago, y se venga, Classic Mundo, se puede venir, como no sé, Linguín Classic, o Chevy Kaplan Classic, pero se puede venir, eh, los mundos clásicos, respondemos y ya todos nos tenemos desbloqueados, los mundos molendo, pero no que los mundos clásicos, y siquiera tenemos mundos clásicos, o sea, que no sé, eh, pero estaría bueno, los mundos son llamados Linguín Classic, o Classic Linguín, no sé, o Classic Sonic, ese es el buen nombre para el mapa, pero bueno, ya, este se tuvieron, después en tu sesión, de, eh, magnífico, Linguín Clásico, capaz, y este se llame, Linguín Molendo, este mundo, y no se llame solo Linguín, pues como ustedes saben, tengo que conseguir, mucho, pero bueno, esto, esto es un listazo a la nueva descripción, de Sonic el simuleto, si no saben, le, le amé, esto, y yo no sabía si se le ponía a meter acá, y también el cartel de atrás, Sonic los, la película, por lo menos, porque, en la pesta, lo pusieron en línea, esto, yo no sabía, pero, yo no sabía, lo de esta escalera, o sea, hit toque, no, bueno, completa esta, estamos otra vez acá, evento, producción, la verdad, ya tengo, me diablo, me diablo, El cielo de Dengin. Pero algo que yo sí puedo comprar. Es un nacre chiquito. ¿Por qué tengo un set a lo mucho? Pero me gastaría todo. Y me compro un de aquí chiquito. Un de aquí chiquito. Un de aquí chiquito. Un de aquí chiquito. Y esto pues costaría menos productos. Un de aquí chiquito. Y pues como podemos ver esta historia en tu sesión. Bueno, carne porque os tengo que enseñar. Un de aquí chiquito. ¿Este es la hip-talk acaso? Y no es la hip-talk. Y no es la hip-talk. Y no es la hip-talk. Acá tenemos cinco chau. Digo... Cuatro. También tiene este chau. Uno. Este chau. Cuatro. De cinco chau así. Así podemos ver este chau. Porque se dice chau. Y no va a estar diciendo ustedes. Así es como se llama el animalito. Que eso. Bueno. Así es como se llama el animalito. Así es como se llama el animalito. Que eso. Acá se llama chau. Chau. De potencias. Así es que yo. Amigo. Chau. Es una obra difícil de conseguir cañillos. Que por el casito nos desplazamos por esto. Mmm. Ah. Pim. 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 Me parece solo Rinjin. Está. Luego está pasando esto. Porque yo fui a otros mundos. Y no pasó nada. O sea. Seguía normalito. Seguía con el evento de... Suncliders. Sí. Este. Es el único mapa que se habla con lo piro. No hay que ser más bonito. Y también se le dio cuenta. Y hasta cuando sonido. Y. Yo le bajé el sonido del dobro. Aaaa. Aquí. A ver si no escucharon nada. Ni venía a subirle el nivel. Perfecto. pausa los pelmos como yo cuando seguí el para que os hagamos el video y también capaz que el día de mañana suba el directo porque ahora no hay nada piu 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 el patito piu pato piu pero hoy nos te voy a enseñar la utilización ya de mañana o mejor dicho la utilización de hoy ya porque yo no se cual es la utilización de mañana yo me dolié es un psoric con la ltec no se pues yo tengo poquito pero bueno es real es real creo que si toca muchos no me lo cuenta ya veo una cared la 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 la